Hola, hoy os voy a hablar de la educa de los castillos. Hace 500 años se abrieron a la educa de los castillos donde vivían reyes. En los castillos, alrededor de todos los castillos, había murallas que protegían al castillo de los ataques de los enemigos. En las torres se podían mirar por esta ventana a los enemigos si venían atacados al castillo. Y las murallas servían para proteger el castillo de los ataques de los enemigos. El rey tenía caballeros con los que luchaban en la guana. Y los caballeros tenían escuderos que éramos ayudantes de los caballeros. El rey tenía un territorio donde vivían los campesinos. Los campesinos cultivaban, hacían ganadería en la tierra y le pagaban al rey para que el rey les protegiese de los ataques de los enemigos. Los campesinos vivían en aldeas que las casas estaban hechas de barro o de madera y el tejado de barro. Como era la casa tan pequeña, solo había una habitación que vivían una gaminia entera, todos juntos. Pues espero que nos haya gustado el ritmo. Hola amigos, hoy os voy a hablar de la prehistoria. En la prehistoria había unos señores que se llamaban los caballeros. Estos caballeros y colas se hacían sus propias armas, más cuchillos o flechas de piedra o de hueso. O mataban a las sus propias armas, de mamut, lo que sea. Con la fecha podían alargarla y luego lo empujaba Ana hacia la cueva. Después es, por ya, a las sus cuevas. Cuando venían, no era como las nuestras de ahora que tenían platos y todo eso, se hacían sus propios vasos de madera. Se los inventaban y entonces llevaban al animal a rastro. Después, cuando volvían a salir, los cavernícolas estaban ya como reventados. Pero se los venían queriendo más, así que otra vez a cazar. Y podían a llevarlos otra vez y otra vez, hasta que se cansaban. Espero que os haya gustado. Y espero que hayáis aprendido mucho de la prehistoria. Para que os haya gustado. Hoy os voy a hablar de los trenes. Hace mucho tiempo, en la época de la guerra, los funcionaban mucho de los trenes. Que funcionaban con carbón. Y ahora los pusieron más modernos y funcionan con electricidad. Montar en tren mola mucho. Espero que os haya gustado. Hola chicos, hoy os voy a hablar de la época de las cuevas. Antiguamente los humanos cogían piedras y las agitaban para hacer armas de carne. Tiraban las armas a los animales para después comer la carne. Y después con la piel se hacían ropa. Y después con la corteza de los árboles se hacían cunas para los bebés. Y con hilos o cosas que encontraban en el suelo. Y lo cosían con las piedras afiladas. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho de la época de las cuevas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!